Estamos en vivo, bienvenidos a un nuevo episodio de la travel polémica de renunciamos y viajamos, el segundo episodio de este programa que nos tiene tan emocionados. Bienvenidos una vez más a este panel de expertos viajeros en el que cada ocho días estamos tratando temas sobre lo que más nos encanta y que seguro ustedes que nos están viendo también les fascina viajar. ¿Cómo estás Lina? Muy bien, muy contenta y muy súper contenta también por los invitados que tenemos en esta ocasión, ¿no? Entonces vamos a contar un poquito de los invitados que tenemos. Tenemos unos invitados de lujo que además te quiero decir que los conocemos a los tres, son grandes amigos los tres y un dato buenísimo Lina, es que la última vez que los vimos a cada uno, los vimos en tres continentes diferentes que no son el nuestro, o sea que es gente que viaja de una forma tremenda, tremenda, tremenda. Empecemos por las damas. Bueno, vamos a empezar por las damas, les vamos a presentar a Lina Maestre. Nuestra compatriota. Nuestra compatriota, ella es de Valledupar, ella es de la costa, ya lleva viajando casi el mismo tiempo que nosotros, está viajando desde el dos mil catorce, ella es escritora, tiene su libro que se llama El arte de viajar sola. Autora del blog Patoneando. Autora del blog Patoneando. En este momento ella nos está hablando desde Francia. También tenemos como invitado dos pesos pesados desde Argentina, ¿no? Están ahorita en Buenos Aires. Uno es Esteban Masioncini. Este man es un duro, viaja como desde mil novecientos noventa y tres, imagínense. Lo encontramos haciendo una travesía en bicicleta que nos dejó fue con la boca abierta. Nos vimos con él en Tánger, en Marruecos. Y qué tremendo viaje que estaba haciendo. Que se vio, digamos, pausado, no finalizado ni interrumpido, no, pausado porque estamos seguros que vuelve recorriendo, uniendo Europa con África en bicicleta. Qué tipo tan duro. Sí, y él es autor de tres libros. O sea, aquí estamos hablando de gente que además de viajera son escritores. Y autor también del blog Un Viajero Curioso. Y por último, también tenemos a una pareja viajera que lleva más de ocho años viajando. Los vimos por última vez en Madrid. Sí, ellos son Carola y Machi, de Periodistas Viajeros. También autores de libros, mejor dicho. De tres libros también. Sí, entonces ellos ya llevan más de ochenta y cinco países recorridos. Guau. Es un montón. Entonces, pues démosle la bienvenida a nuestros queridos. Guau, bienvenidos. Qué gusto. Un saludo para todos. Buenas. Hola, gracias, gracias por la invitación, chicos. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por aceptar desde lugares tan distintos. Por ejemplo, a Lina la sacamos de las cobijas en el frío francés a las dos de la mañana. Y eso para nosotros es súper valioso. Caro y Machi en Buenos Aires, Esteban en Buenos Aires. Qué gustazo. ¿Cómo me les va? Muy bien. ¿Cómo están? Pensaba que con andando en bicicleta, en travesía con Esteban o subiendo, no sé, el Everest, con nosotros de tapas en Madrid, ¿no? Siempre comiendo, tomando algo, pero bueno. Y es así que al final, bueno, qué tal, buenas noches para todos. Es como que los caminos viajeros siempre se terminan uniendo. Y es increíble, te vas a Uganda o te vas a España, estás en Groenlandia, donde estés, siempre te encontrás con alguien para compartir. La verdad que eso es un placer. Y sobre todo a veces cuando es inesperado, ¿no? Yo le agregaría, yo le agregaría que si te vas a Uganda o a Groenlandia o al fin del mundo, siempre te encontrás con un argentino. Con un argentino viajando. Y a Lina la última. Es verdad, uno los encuentra. Siempre hay un argentino por ahí en algún lugar. ¿Es verdad? Sí, por todo lado. ¿A Lina la última vez que la vimos fue en India? En Baranasi. En Baranasi. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, esta ocasión vamos a hablar sobre los viajes en medio de la Navidad. Experiencias navideñas en medio de los viajes o incluso experiencias navideñas en sus lugares de origen, porque ya saben que siempre hablar de nuestro sitio de origen es como llevar a nuestras, a las personas que nos leen y que nos escuchan y que nos ven a viajar a nuestros sitios. Y les quiero compartir, empezando este programa, les quiero compartir una experiencia personal que seguro ustedes también comparten. Navidad es sinónimo, por supuesto, de familia. Y para mí, la Navidad, yo la asocio siempre con la palabra abuela. Para mí la Navidad es mi abuelita. Mi abuelita es como el motivo principal que desde incluso antes de diciembre está preparando postres, está consiguiendo insumos para hacer cenas, está haciendo una cantidad de cosas para que en torno a ella y en torno a su cocina, la familia se una. Y viajando, por ejemplo, este año 2020 va a ser la tercera Navidad que ajustamos nosotros en línea y entonces los sentimientos y el corazón se traslada de una forma increíble hacia los sabores y hacia el sentimiento de la familia. Y en mi caso personal, en nuestro caso personal, es a la casa de mi abuela. Cuando estábamos aún no viajando y cuando nos ha tocado Navidad en nuestra casa, en Colombia, siempre tenemos un invitado extranjero en nuestra casa al cual llevamos a que vivan la Navidad como se vive en nuestra ciudad, en Colombia, y a que se llenen a reventar con la comida de mi abuelita. Sí, el último invitado que tuvimos a la abuelita de Andrés le tocó esconder los buñuelos, esconder la bandeja de los buñuelos porque este se convirtió en un yonki de los buñuelos de inmediato, apenas los probó. Entonces, siempre hemos querido compartir con la gente que llega de viaje a nuestro a nuestra tierra cómo es la Navidad en la casa de mi abuela y cómo se vive la Navidad colombiana en familia. Siempre tratamos de que esta gente que está en nuestro lugar sienta el calor de hogar en medio de un viaje. Entonces, no estoy seguro que mi abuela vaya a ver esto porque está demasiado viejita, pero si acaso alguien de mi familia lo ve y le quiere contar que le mandé un saludo desde el rincón más alejado del mundo hasta la casa, pues que la amo y la extraño y que me encantaría, nada más me encantaría en el mundo que pasar la Navidad a su lado. Pero bueno, ya les conté la parte de la historia de Renunciamos y Viajamos. ¿Cómo les ha ido a ustedes, amigos? ¿Quién quiere empezar contando historias navideñas de sus casas, cómo la viven en sus familias o qué les ha tocado viajando por el mundo? Y de ahí nosotros vamos metiendo la cucharada con comentarios del público y con historias que nos han tocado a nosotros también viajando, historias navideñas que nos han tocado viajando. ¿Quién quiere empezar? Bueno, vamos con Lina a escuchar las historias navideñas que le han tocado viajando por el mundo y también de la Navidad costeña en Colombia, porque es que es otra cosa diferente a la nuestra. Sí, bastante diferente. Es que justo que ahora estaban hablando de la Navidad en casa de la abuela, es como que yo creo que eso también es como muy colombiano, ¿saben? Como tú piensas en Navidad y piensas en tus papás y en tu abuela, o sea, en la abuela, en la matrona de la familia. Y en mi familia es igual. Mi abuela, o sea, la Navidad se celebra en la casa de mi abuela y para mi abuela es la fecha más importante. O sea, ella espera todo el año su Navidad y tira la casa por la ventana. O sea, es súper importante en la Navidad en mi casa. Y como dijeron Andrés y Lina, yo soy de la costa Caribe y en la costa Caribe eso es otra historia, eso es otro país dentro de Colombia. Y en mi familia, como nosotros tenemos herencia africana, en mi familia literal todos sacan los tambores y la tambobanda y es como hasta los vecinos vienen y todo a la fiesta familiar de nosotros porque es la fiesta, o sea, toda la noche. Entonces, claro, este año obviamente no va a haber, pero eso me hace extrañar mucho la Navidad, como eso, el sonido, el sonido Caribe y por supuesto los buñuelos, porque buñuelos se hay en toda Colombia. ¡Claro! Es que cada uno se respete en Colombia y buñuelos. ¿Qué decías, Caribe? ¿De qué son los buñuelos? ¿Cómo son los buñuelos colombianos? Harina y queso. Y fritos. Y son fritos. Son unas bolas de masa hechas con harina y queso y harina de maíz. Harina de maíz, queso y son fritos. En el caso de mi abuela, ella hace con el maíz directamente, ella los muele. Ella los muele. Bueno, en mi época... O sea, que son salados. O sea, que son salados, porque en general nosotros cuando asociamos a los buñuelos de manzana o de membrillo... Salados, sí, son salados. Incluso en algunas partes muy salados, porque utilizan un queso que se llama el queso costeño y es un queso que te digo que es duro y salado. O sea, ese queso no se puede comer solo, no se puede como agarrar un pedazo y comer nada, no, no. O te tumba los dientes o te da algo por la sal, porque es súper duro y súper salado. Pero como ingrediente es una maravilla. Y los buñuelos... En el caso de mi abuela, ella los hacía con el maíz directo. Ella muele el maíz para los buñuelos. Bueno, en ese caso también pone a los nietos a moler el maíz. Claro, yo tengo... El brazo derecho mío es más fuerte que el otro, porque era... Era que para moler, eso era dándole durísimo. Y vaya cosa que se extraña viajando, ¿no, Lina? Sí, se extraña muchísimo ese tipo de tradiciones. Sobre todo, por ejemplo, hay algo que se hace en la casa de Andrés, que es la natilla, que se hace... Eso también es un plato muy típico de Colombia. Y también es con maíz. Entonces eso se pone a freír, se pone a calentar, y entonces todo el mundo en torno a eso cuando se prepara. O el dulce de leche, pero nosotros lo llamamos manjar blanco. Y se hace en una paila de cobre, en una olla de cobre a fuego. O sea, es una cosa muy bonita. ¿Qué se come? ¿Qué se come? ¿Hay un plato principal? ¿Todos llevan? ¿Los que participan? ¿Solo cocinar de la casa? No sé, yo porque no conozco. Sí, mira, la abuela... Bueno, prometido que cuando estén en diciembre, bienvenidos a la casa de mi abuela para que prueben todas estas delicias. Pero hay muchísimas cosas. Aparte de los buñuelos, el manjar blanco y la natilla que hablaba Lina, mi abuela hace hojaldras, que es también harina frita, pero como en especie de tortillas grandes. En México se conocen como buñuelos. Esas son los buñuelos mexicanos. En México, son como... Yo me las imagino crocantes deben ser, ¿no? Deliciosas. Hacen también un dulce que sí es como un tipo dulce de membrillo, pero es en conservas. Y nosotros le llamamos dulce desamargado. Y les digo, como dato curioso, que mi abuela lo empieza a hacer en septiembre. Mi abuela empieza a hacer el dulce desamargado en septiembre porque el proceso es muy, muy dispendioso. Y se hace con frutas que el requisito fundamental es que pierdan la acidez. Entonces, hay que hacer un proceso con arena, cambiarles el agua un montón de veces, congelarlas, no sé qué. Entonces, hace, por ejemplo, con pomelos, toronjas, higos, naranjas, limones. Entonces, y esto al final para comer con queso blandito. Ay, 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 ay. No sé por qué, pero ya estamos empezando a querer a tu abuela, ¿eh? No sé la queremos conocer. Y no, y les digo que los adopta en un segundo. Así que preparen una Navidad en Palmira, Colombia, porque eso les va a encantar. Caro y Machi nos contaban en los camerinos que han pasado una Navidad, una sola Navidad, de todo este tiempo que han viajado una sola Navidad por fuera de casa. O sea, ustedes son más bien de los que dicen, prefiero no extrañar e irme a pasar con la familia. Cuenten cómo es la experiencia navideña de ustedes que ya son unos viajeros tan consagrados. Se dio un poco de casualidad de cuando empezamos a salir, cuando nos conocimos, que la fiesta más importante justo en las dos familias era más la Navidad que el 31 y el primero, ¿no? Que fin de año, que eso en Argentina se festeja mucho las dos, pero a veces depende de la familia. Una es como más imprescindible que la otra. Y esa fue la casualidad nuestra de que justo el 20, la Nochebuena y la Navidad se festejaba mucho más fuerte. Entonces, siempre tratamos de volver o de estar con la familia por lo menos ese día. De hecho, hemos viajado muchísimas veces escapándonos el 30 o el 31 de diciembre y pasando el Año Nuevo en muchísimos lugares, pero la Navidad solo una vez. Sí. En realidad, además, cada uno, en la familia de Machi son muy poquitos. En mi familia somos muchísimos, muchísimas familias. Y hemos, como, a ver, si él falta en su casa, ya son muy pocos. Y en mi casa me gusta tanto, 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 tanto pasarla con mi familia y todo el lío y que haya mucha gente que lo pasemos separado los 24. O sea, y eso es lo que queda ahí separado en la familia. En realidad, comemos y después a la una, después del brindis, ya borrachos los dos, nos reunimos. Sí. Acá solemos, va, hay dos modelos diferentes que lo pasás con tu familia o hay gente que después de las 24, después de la Nochebuena, de las 12, ya sale con amigos. Nosotros durante toda la vida hicimos bien fiesta familiar, la consideramos bien fiesta familiar. Yo, en mi caso, no hay tanta preparación de Navidad como juntarse, que cada uno lleva un plato que cocina y se mezcla. Pero sí hacemos juegos y organizamos juegos navideños. En realidad no hay navideños, pero juegos en los que hay que robarse paquetes o en los que hay que adivinar cosas. Entonces, es muy para que haya mucha, hay muchos niños, entonces se ponen todos los regalos en el arbolito y a las 12 recién se abren los regalos. Es más, siempre la pasamos afuera al aire libre, como en una quinta o en una casa, una estancia, una casa fuera de la capital. Y siempre fue mucho, mucho, mucho movimiento. Ahora, cuando hay más chiquitos, porque están mis sobrinos y los nietos, a veces viene Papá Noel también. ¡Ah! Llega Papá Noel. El último Papá Noel. El último Papá Noel se cayó y se rompió un barazo. Se cayó del chico. Se cayó del chico bajando de la chimenea y hubo que llevarlo a unos pisos. Pero, ¡guau! Qué lindo el chico, Papá Noel. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que nos gusta esto y después nos juntamos siempre, después más tarde. Pero en mi caso, sí, mi abuela también, mi abuela Inés, que falleció hace unos años, también era de la banda de abuelas que se la pasaba cocinando. Ella cocinaba mucho con mi abuelo. Era como un dúo dinámico donde mi abuelo era más como el que pensaba los platos y mi abuela era la que llevaba adelante toda la producción. Así que también estaban muy presentes las abuelas también acá. Mi mamá arma botas para cada uno de los niños. Yo soy niña, la mayor de 40. Sigo siendo la niña, así que... No contemos el abuelo. Sigo recibiendo botas de Navidad. Entonces, cuelgan todo en una escalera una bota para todos los nietos con caramelos, con chupetines, con chocolatitos, con sorpresas. Como lo vivimos, ¿no? Con un calor bárbaro también como en Colombia. Pero tenés una cosa navideña donde todo... Come garrapiñadas, turrón, cosas que se comen afuera, pero con calor. Y un tipo gordo con un vestido de rojo con un tapado, ¿no? 40 grados. Gordo de salón. No es un tipo de técnico que son nuestras navidades en Sudamérica, ¿no? Es un calor bárbaro. Claro, así nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los que no crecieron con navidades con nieve, solo a través de mi pobre angelito. Esteban, vos llevas una cantidad de años viajando, hermano. Esto, contame esto, si me imagino que te han tocado navidades por fuera, has atestiguado costumbres, mejor dicho, de gente hasta de cuatro ojos, y al mismo tiempo, digamos, cómo es ese cordón umbilical que cada diciembre vuelve y le nace a uno y lo jala de nuevo hacia su familia y hacia el calor de su propio hogar. Contanos un poquito, compartinos con el público cómo ha sido tu experiencia. Antes queremos recordarles a la gente que nos está viendo que estamos leyendo sus comentarios, cuéntenos desde dónde nos están saludando y si quieren hacerle una pregunta a alguno de nuestros panelistas, incluyéndonos a nosotros, pues, bienvenidos, bienvenidas sus participaciones. Esteban. Bien, bueno, yo pasé 20 navidades fuera de Argentina. No, 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 no. ¿Por qué es tu hermano? Porque hasta los... ¿No será este el original Papá Noel, ah? Es un poco trabajo, ¿no? Bueno, en realidad es como una contradicción. Mirá, pasé, mañana cumplo 50 años. A mí la edad no me pesa. Así que, mirá, gracias. De los 50, 20 las pasé afuera. Y en realidad es como una, no contradicción, pero soy súper familiero y de chico, sobre todo, siempre íbamos a la quinta de uno de nuestros primos, una quinta muy grande, con pileta, y, bueno, acá siempre los diciembre es que hace mucho calor para esa época. Y siempre, la verdad, que las navidades eran increíbles, porque era estar comiendo un helado, sentado en una pileta, estando con un llorcito, un traje de baño, metiéndote a nadar. De pronto que venía una torta y llegaba Papá Noel también, así con los regalitos disfrazados. Alguna que otra vez Papá Noel se metió a la pileta, o en realidad lo tiraron a la pileta. Pobre Papá Noel salió un poquito mojado. Pero, mirá, hay dos navidades que tengo muy, muy presentes. Nosotros acá en Buenos Aires, que no tenemos frío, una fue en Afganistán, con 31 grados bajo cero, en Kabul. Y, claro, en muchos países, por ahí de Asia Central o Medio Oriente, Navidad y Año Nuevo, al estilo que nosotros los festejamos, nada, o sea, nada. Y la última, eso fue en Afganistán en el 2006. Así que un frío, que yo ya no tenía más que ponerme y seguía sintiendo frío durante el día, ni te cuento a la noche. Bueno, fue una Navidad muy, muy distinta. La verdad, no se festejó, pero si bien yo estaba conectado con mi familia, ¿no? Y la última Navidad la pasé en el desierto de Sahara, en el Sahara Occidental, en el techo de un hotel abandonado, acampando, con la carpa, mirando, digamos, al desierto, ¿no? Y para mí... Esperando los reyes magos. No, 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 los reyes magos, pero... Tres tipos con camellos, con tus regalos. ¿Qué pasaban con tus regalos? Bueno, mirá, camellos había varios, ahora los reyes magos no aparecieron, se ve que estaban desferiados o, no sé, estaban de huelga, ¿no? No sé, los reyes magos no llegaron. Pero bueno, la verdad que es como... ¿Qué país fue eso, Esteban? Eso fue... Sí, ahora en este 24, 25 pasado, que fue en el Sahara Occidental, muy cerquita de la frontera con Mauritania. Que aparte, mirá, esta Navidad va a ser, bueno, en realidad la Navidad pasada, imposible, imposible de olvidármela, no solamente porque el 24 y el 25 estuve solo, en realidad yo digo solo físicamente, pero acompañado por un montón de cosas, ¿no? Pero el 24 de la noche fue el día que me rompí el ligamento del pie derecho, o que me caí, así que la pasé encima accidentado, solo en medio del desierto, y me rompí el pie, fue durísimo, durísimo, sobre todo porque al otro día 25 pedalear 90 kilómetros con el pie, parísima, fue... Así que te puedo decir que la última Navidad fue dura y va a ser muy distinta, obviamente, de la que voy a pasar ahora en familia. Así que, bueno, un poco de los dos extremos. ¿Y qué sensación tenés en este momento que se acerca Navidad y de nuevo tu familia te tiene en casa? Y, mirá, te digo, lo primero que yo... La primera palabra que se me viene a la mente es la de gratitud. Yo, la verdad que estoy muy agradecido y me siento un privilegiado no solamente por estos 105 países recorridos, sino por todo lo que significa vivir la vida como nosotros cuatro y muchos más de viajeros. Y ahora, bueno, tener a... Mis abuelos ya fallecieron todos, pero, bueno, tener a la familia de cerca, para mí es eso, gratitudes. Entonces, el privilegio de estar en familia, de nuevo, después de varios años de no estar compartiendo Navidad. Uy, tremendo. Puedo imaginar la sensación tan maravillosa, la calidez de... lo que se siente en el alma. Bueno, nosotros ahorita estamos recibiendo saludos desde diferentes partes del mundo, sobre todo de Colombia, ¿no? La gente está conectada en Colombia, en Canadá, en Guatemala. También, bueno, muchas gracias por todos los que están conectados también desde nuestra ciudad. Yo tengo una pregunta para Lina. Lina, esta es tu tercera Navidad en Francia. Si no estoy equivocada, ¿cómo son las costumbres francesas, teniendo en cuenta que los franceses son tan diferentes a los latinos? Bueno, y sobre todo los colombianos y los costeños que son tan fiesteros. Tan cuapachosos. Sí, esta va a ser la segunda en Francia, porque el año pasado estuve en Kenia y estuve en una zona musulmana, entonces cero Navidad. Eso en esos países es un día normal, ¿no? Es como random. Un lunes random. Cualquier día del calendario. Cualquier día del calendario. Nada, no hay lucecitas, no hay nada, nada, nada. Por lo menos nuestros amigos tailandeses, la única vez que la pasamos afuera fue en Bangkok y los tailandeses, si hay fiestas, se suman, ya sea para trabajar o para... Están con gorritos de Navidad, no saben de qué se trata, pero ellos van a becer y van a festejar, se suman. Sí, sí, sí. ¿Cómo es Navidad en Francia? Aquí en Francia, pues bueno, en Francia sí, la mayoría, pues por ser católicos, si se celebran Navidad, si hay espíritu navideño, si hay casas que las decoran, así como en las películas, o como en Colombia también, ¿sabes? Todo, mejor dicho, el decorado del barrio, pero la diferencia es que las Navidades que he pasado aquí, y esta es la segunda que voy a pasar acá, es tan cachangoso como en Colombia. O sea, me hace falta la música, el escándalo, eso me hace mucha falta, además que yo soy costeña, necesito... Pero yo diría que el escándalo de la costa de Cebolla sea Francia. ¿El qué? Yo diría que el escándalo de la costa caribe colombiana se escucha hasta Francia. Total, total, pero aquí no hay que pasar Navidad todavía porque solo soy una contra todos, entonces no lo he podido, pero bueno, esta, hay cena, y bueno, cena y cena porque en Francia la gastronomía es la gastronomía, en Francia primero es la comida, segundo es la comida, tercero es la comida, entonces en Francia pasa que uno se sienta a comer y es como el primer plato, el segundo plato, el tercer plato, el cuarto plato, y pasan cinco horas y todavía está sentado comiendo, y pues eso yo como colombiana no estoy acostumbrada a eso porque nosotros comemos, pero nos paramos, hablamos, bailamos, sobre todo bailamos, y bueno, Andrés no, pero nosotros Andrés tiene dos pies izquierdos, entonces Andrés, pero por ejemplo, en la costa sí nos paramos, bailamos, tomamos, y aquí en Francia es como no, todo el tiempo sentado, obviamente también el clima no ayuda, hace mucho frío, la gente no va a salir al jardín a tomar aire fresco porque nada, toca encerrado. ¿Y ahora con el confinamiento cómo va a ser? Ahora con el confinamiento estamos esperando que el señor presidente hable mañana y diga qué va a pasar, mañana habla y va a avisar qué va a pasar aquí en Francia, porque nadie sabe. Qué va a pasar con las actividades, ¿verdad? Pero ya dijeron allá en Francia como que cancelados los espectáculos de tirotécnicos y todos estos shows navideños que convocan gente masivamente, ya dijeron como que amigos, hasta el próximo año. Todo, todo. Yo vivo en la región de Alsacia y la región de Alsacia es muy conocida por tener mercados, uno de los mercados navideños más grandes de Europa y pues la región depende mucho económicamente de los mercados navideños, muchísimo y este año no va a haber, entonces obviamente toda la región va a perder mucho dinero porque no van a venir turistas, no cierra, nadie va a salir a comprar y la gente decora en sus casas como que para sentir el espíritu navideño, pero esta región sin sus mercados navideños es como si faltara algo. Claro. Claro. Hay más fiestas en la costa que en Cali, por ejemplo, sin crear conflicto a nuestros hermanos. No, 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 no crea conflicto, yo digo como que es como parejo, esas son las, tienen diferentes características, pero esas pueden ser las zonas más rumberas incluso que conocemos en la vida. Sí, en la costa. Sí, lo que pasa es que también, por ejemplo, en la costa se acostumbra mucho a bailar otro tipo de música que no se acostumbra en Cali, como por ejemplo la champeta. La champeta es muy de esa región, entonces es muy en Ibai. Súper africano, caribeño, no sé qué, y en Cali pues ya saben que la gente camina bailando, la gente camina bailando. Lo que pasa es que casualmente cuando hay fiesta a mí me pasa lo que a Esteban que me lesiona el ligamento. Entonces nunca aprendí, por eso. La única vez que he visto, bueno, las únicas veces que he visto Andrés bailando ha sido con la abuelita y lo único que hace es esto. Claro, es que no puedo aplicar las técnicas de mandarla por el aire porque se me parte, pero me la sé. me la sé, me la sé. Yo no bailo nada tampoco. Pero es que no, nosotros de Cali. Lo que pasa es que Andrés es de Cali y que un caleño no baile es como que un costeño no baile. O sea, es como, ¿what? Algo así. No nos encasillemos, digamos ciudadanos del mundo. No se estén, pero no bailamos y bueno, somos porteños, nos quieren sacar el documento, pero lo peor te digo que yo me rompí el pie y no bailando solo en una terraza así poniendo música, sino que estaba sentado, me levanté y pisé mal y me caí. Hubiera sido mejor si me hubiera roto el pie por lo menos bailando. Vos sabés que yo me acordaba también que no tanto, bueno, en la Navidad, pero alguna que otra en la vida con nuestros primos era así, de hacerse largo, 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 tan largo que llegábamos a ver el amanecer, ¿no? Bueno, ahora acá a las 8 y media de la mañana, por ejemplo, ya empieza a salir la luz y alguna que otra vez me acuerdo de que entre los primos ya cuando éramos adolescentes agarrábamos el auto y nos íbamos en varios autos a ver el sol, el amanecer a la mañana o al río de la plata o si estábamos en el campo o bueno, quedarnos así y ya después venían por ahí los mates, unos churros, una chocolatada, era como un continuado, empezabas a las 24, celebrabas por la Navidad y después ya, nada, te quedabas hasta la madrugada. Te digo que esa es una historia que a mí me gustaría vivir, eso que estás contando me encantaría sentirlo, se oye súper increíble, súper tradicional y súper familiar. Sí, porque en algunos lados, bueno, a la una y media a veces me ha pasado en lugares de o por ahí si estás de nuevo y vas a festejar o con la otra parte de la familia se acuestan retempranos y con otra parte de la familia a veces es nada, es un continuado y te juntaste a la noche y ves el inicio del próximo día y la verdad que es increíble. Sí, depende también de la familia, ¿no? Y también del aguante porque uno entre más años tenga más difícil. La bota que hace mi mamá con mi nombre y ahí está la botita, las tengo guardadas de todos los años, tengo guardadas las botas de todas las navidades. O sea, a mí tienes en casa todas las botitas, todos tienen su botita armadita. ¿Y siempre vienen iguales, Carola, o siempre hay una decoración diferente? No, hay decoración diferente, bueno, si tuviera una foto tengo 25 botas así de todos los hijos y nietos, todas armaditas y mi mamá se piensa cada regalito especial para cada uno. Entonces, por ejemplo, para Machi le compra, no sé, además de los caramelos, chocolate, eso, un llavero de racing del equipo que le gusta. No puede faltar. Algo puntual para cada uno y es como, para mí la Navidad también tiene que ver con eso, con pensar un regalo un especial para darle al que está del otro lado. A mí me encanta no comprar por comprar con su mismo, sino hacer un regalo con mis manos o regalar algo puntual para cada uno. El tema de los regalos también es muy lindo. Los regalos o cocinar, estar tres meses cocinando para darle de comer a todas las familias. Los regalos, cada uno da el regalo que puede dar, que más le gusta, que más le, lo llena, ¿no? Sí, y muchas veces la compañía es un regalo más grande que cualquier, que cualquier objeto. Les quiero contar una Navidad que nosotros pasamos que fue muy curiosa en Albania. Nosotros estábamos en Albania, llegábamos a Tirana justo en invierno y resulta que hubo un colombiano que este loco se estaba moviendo por Europa del Este como con un emprendimiento de consultorías para emprendedores, para startups y estaba rentando un Airbnb en Tirana y nos invitó. entonces nos empezó vimos que estaba viviendo como muy solo, como en mucha soledad, además no sabía cocinar, como que la base de su dieta eran papitas de paquete y gaseosa. Entonces nosotros siempre donde estamos, porque hemos pasado navidades ya en cuatro países diferentes y siempre donde estamos tratamos de hacer una cena navideña, así nos toque para nosotros dos solos, pero digamos que esa es una forma de sentir esa fecha especial, así no se iba en otra parte. El año pasado sí no pudimos porque en Vietnam sí fue un poco difícil. en Vietnam estábamos en un hotel y allá no pasaba nada, estábamos en Natrán, pero bueno, con este chico de Albania, digamos que él nos invitó a pasar en su lugar y nosotros cocinamos para los tres y fue muy especial, además porque él es un migrante que vivió en Estados Unidos, se crió también con su abuela, o sea que de ahí ya teníamos un vínculo en común lo de la abuelita y él sentía, se sentía de verdad bastante solo y pasamos esa noche navideña con esa cena tan especial, nos tomamos unos tragos y estuvo buenísimo, buenísimo, siempre la compañía lo que les decía ahora es fundamental, estamos teniendo como un ruido, como un scratch por ahí. No lo sentí yo, ¿eh? No, yo no, mejoró, 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 bueno, historias, historias que les hayan tocado a ustedes navideñas, ¿dónde fue la navidad que ustedes pasaron por fuera, Caro y Machi? en Bangkok, fue aquí, y había mucha fiesta la verdad porque nosotros nos quedábamos en el centro de la fiesta y había de todo porque había, estaba lleno de turistas y había bandas tocando por todos lados, este, bueno, los locales vestían a sus trabajadores, a los talandeses de Papá Noel que los talandeses miraban como diciendo ¿qué hago? y disfrazado de esto, ¿no? Y como vendían los buckets con llenos de bebidas adentro, la típica de muchísima barra, había un show, bueno, ustedes están ahí en Tailandia, si saben, es el lugar donde hay fiesta siempre, este, no tienen ni idea de que es la navidad, ojo, ¿eh? a ver, religioso nada, pero donde hay fiesta, ponerse gorrito donde hay un bucket y una gafa de neón, ya, ahí está. El que tiene muy sentido por su religión, por su creencia y lo festeja, está perfecto, y el que no festeja porque se sube a todas las fiestas, está bien, también, igual, acá, me acuerdo hace unos años que se empezaba a festejar San Patricio, es la gran fiesta de la revista, y alguno decía, bueno, pero San Patricio, que es una fiesta de Irlanda, ¿qué tiene que ver acá? Es una fiesta. Somos fiestas, si hay fiesta, hay fiesta. Si quieres festejar Halloween, ni dale, que te quiera disfrazarse, digo, cada uno que la agarre, que la tome, como más le divierta, y si no tiene ganas de festejarla, bueno, ya está. Ese año fue especial porque fue el año que nos casamos, justo ayer, cumplimos, ayer y mañana, o sea, ayer fue el casamiento civil, mañana hay casamiento, en la fiesta de casamiento, hace nueve años de casados, y esa fue la Navidad porque nosotros nos casamos un 10 de diciembre y nos fuimos un mes y medio ahí al sudeste asiático, entonces pasamos Navidad, ahí como primera pareja de casados, solos, y era raro, era, era, o sea, era, fue, fue super lindo pasarlos solos y pensar, bueno, esta vida nueva que estábamos construyendo, aunque ya llevamos muchos años juntos. ya llevamos siete más, 16 en total, o sea, y se casaron el 10 de diciembre, 10 de diciembre, exacto, por iglesia. Bueno, bueno, mi cumple, como les dije antes. El día de los derechos humanos, estamos de aniversario, ah, vieron el nivel de producción de este programa, ¿no? Aniversario, ¿no tenés alguna fecha? Lina, ¿tiene alguna fecha especial? ¿También el 10? Te tocó casarte hoy. Te tocó casarte hoy. No hay nada, ¿para el 10? ¿Qué hay para el 10? Nada, no me vean. El 11 cumple mi abuela. El 11 ya. Ah, bueno. Se quita. Se quita. Se quita. Esteban, ¿alguna Navidad de esas loquísimas que has vivido de esas 20? 20 es una cantidad, hermano. Un recuerdo especial o algunos recuerdos que vos digas, wow, esto es una cosa tremenda. O alguna tradición extraña. De tradición extraña en realidad no, porque por ahí esto, o como decía Lina, en algún país que era musulmán o tradición muy diferente esa es la nuestra que prácticamente no festejaban. Entonces era, bueno, como un festejo no festejo. Pero me acuerdo la segunda vez que fui a Siria, que fue un mes antes de que empezara la guerra, en el 2011, cuando me fui, era 24 a la mañana y yo dije, estaba solo y dije, tengo que buscar una estrategia para empezar a juntar gente y pasar la Navidad con alguien. Estaba, bueno, decidió que no lo iba a pasar solo. Entonces, a la mañana temprano me puse la camiseta de Argentina, la camiseta de fútbol y salí a dar vueltas. El abre puertas. ¿Cómo? El abre puertas. El abre puertas. Obviamente que en ese momento Siria no estaba del todo bien, pero tampoco del todo mal, pero por ahí te encontrabas con gente de otros países por ahí que habían ido a hacer un voluntariado o a trabajar. Bueno, y mientras yo iba caminando por Damasco, por la capital, a la hora ya había encontrado a dos coreanas y ahí hemos quedado que nos íbamos a subjuntar para cocinar algo juntos. Después, más tarde, encontramos un chico de Senegal que vivía ahí desde hace un montón de tiempo. La cosa que, bueno, terminamos siendo siete u ocho y de los lugares más diversos. Bueno, un sirio que era con el que yo estaba haciendo cow surfing, un argentino, dos coreanas, este chico de África. La verdad que no es que cocinamos algo en especial, algo tradicional, sí con comida por ahí de los dulces que hay ahí en Siria, con miel, con pistacho, muy parecido a los de Irán, muy rico. Pero, bueno, recuerdo esa Navidad así de un montón de gente que nos fuimos conociendo por la calle y que con el día de hoy, te digo, eso fue en el 2011 con uno o dos cada tanto nos escribimos por Facebook. Así que digo, bueno, lo lindo que es también, cuando también tenés ganas de pasarla con alguien y juntarte. Encontrás el motivo y la Navidad es un motivo incluso para improvisar una familia el día de Navidad. Sí, esa la recuerdo muy bien y después que yo lo escribí creo que en el primer libro que pasé una Navidad con 40 marroquíes en un pueblito que se llama Asilaj, que queda más abajo de Tanger. Bueno, fui a hacer Couchsurfing y el chico este me dijo prepárate porque nosotros no festejamos pero lo festejamos y cayeron 40 personas a la casa del chico este no paraban de llegar con comida cangrejos pescados aceitunas bueno, como decía Lina no parábamos de comer así era tremendo y ese pueblo quedaba bueno pegadito a la costa o sea que bueno también fue linda experiencia ahí en Marruecos. Yo quiero que ahora votemos para que esta Navidad el que se disfrace sea machi porque estamos buscando pero justo eso es votado en estilo o sea esa mayoría la mayoría vota mira la cuarentena ya la tenés hashtag hashtag machi Noel para la cuarentena ya tengo un par de kilos de más también así que amigo es que yo yo pensé yo pensaba que cuando el papá Noel se había roto la pierna vos habías tomado la aposta se me hace como una herencia bastante lógica entonces votemos con el hashtag machi Noel creo que soy una persona divertida pero cuando sea cuando es cuestión de disfraces y el tipo de cosas soy el tipo más amargo que pueda haber dale la vuelta viejo dale la vuelta dale la vuelta hay que estar con treinta y pico de grados envueltito en Papá Noel te la regalo no y encima mi familia empiezan a inventar cosas porque porque mi familia es católica y los nenes los nenes no sé qué entonces le empiezan a inventar historias pero como que es Papá Noel pero en realidad es el niñito Jesús y en realidad es el abuelo del primo del hermano entonces se mete en un berenjenal o sea en un lío en un problema pero eso está buenísimo para ver cómo entra Papá Noel en toda esta cuestión claro yo me ofrezco hay mucho yo me ofrezco si algún día voy a pasar Navidad con ustedes me ofrezco a hacer el Papá Noel el colombiano pero claro como no ay me encanta el Papá Noel colombiano el Papá Noel colombiano llega con chancleta llega en chancleta y ya la gente está diciendo Machi Noel Machi Noel es bien es tendencia Machi Noel ya se viralizó hay dos millones ni del zorro no me disfrazo me invitan a un baile de disfraces y voy vestido de periodista nada pone un banner hace un banner que diga vote por el hashtag Machi Noel ¿ustedes sabían que en Colombia no es Papá Noel sino el Niño Dios? ¿en serio? ah mira pero para el hombre ese gordo y barbudo vestido de rojo le dicen el Niño Dios lo de Papá Noel eso es como más que viene adoptado para hacerle creer a los chicos que un bebé le traía un regalo y es que se tienen que acostar temprano los niños para que el niño si no se acuestan temprano el Niño Dios no viene a dejar los regalos al lado de la cama o al lado del pesebre porque es que nosotros si también adornamos en Colombia con árboles de navidad pero es el pesebre entonces cuando éramos niños se llegaba el momento de nuestras vidas en que nos levantábamos y teníamos bicicletas parqueadas al lado del pesebre cada una con nuestro nombre y eso era pero el momento sí pero para mí fue muy triste porque yo me acuerdo cuando descubrí que mis papás eran el Niño Dios fue porque yo vi mi bicicleta detrás del tocador de mi mamá ¿cómo llegó tan temprano? no, tuvimos un escogio si alguien acá sigue creyendo en bueno, pero no pero hago esta pregunta ¿se van a dormir y los regalos los ven al día siguiente? a la mañana claro, claro no, nosotros no por las doce se abren todos los regalos a las doce los chicos los nenes están todos despiertos a las doce para recibir regalos no se va a dormir nadie en mi casa en mi casa o sea como la parranda la fiesta empieza desde las siete ocho esperamos hasta medianoche mi abuela hace una oración hace redamos el padre nuestro y después feliz navidad feliz navidad nos abrazamos todos empezamos los regalos cuando éramos niños nos daban regalos ya después es como a ti sí a ti porque no las familias no ahora decimos que tiene este niño que no tenga yo mamá donde están los juguetes y después de los regalos nos damos o sea cenamos y ya después de la cena sigue la parranda yo me acuerdo por ejemplo en mi caso yo me acuerdo que a mí me hacían dormir temprano y a las doce me despertaba mi papá llegó el niño dios llegó el niño dios llegó el niño dios pero si te has portado bien no si te has portado bien entonces escuchen esto escuchen esto resulta que pasa también así como en la familia de Lina en todas las familias colombianas pasa igual o sea entre toda la familia digamos como primos tíos como los hermanos o sea nuestros tíos nos juntamos todos en la casa de la abuela y entre todos pues nos repartimos regalos incluso ya cuando la economía estuvo súper mal pues ya no dábamos regalos todos regalos a todos sino que jugábamos al amigo secreto amigo invisible decimos nosotros ¿dónde es que se llama el santa escondido? ¿no es en Argentina? amigo invisible es ese entonces hacemos una dinámica y como que no decimos como yo saqué a Caro sino que hago una descripción de Caro y los demás tienen que adivinar y listo entonces después sigue Caro hacer la descripción de la persona que sacó bien ahí es que todos salimos con nuestros regalos en el arbolito o en el pesebre y en fin pero otra cosa es como ya el círculo cerrado familiar en el que los niños reciben los regalos del niño Dios que obviamente se los puso sus papás y al otro día nos juntamos en la casa de la abuela y llegan todos los niños con sus juguetes el playstation y a contar que me trajo el niño Dios y todo eso hace parte de esa mística yo recuerdo mi regalo preferido de niña el regalo de navidad que me hicieron que en mi caso todos lo dicen porque yo sé que me lo regaló mi abuela pero me acuerdo que yo tenía no sé 10, 12 años si el chico todavía acuerda que no escuchen esto no escuchen esto no escuchen los niños que hay spoiler me regaló como una muñeca que patinaba que le hablaba y decía yo patino no sé qué decía pero él es como mi regalo que me acuerdo fanática de ese regalo de la muñeca patinadora me hiciste acordar de estos los regalos preferidos me acuerdo una navidad que debería tener 9 o 10 que es la la típica viste que los varones somos súper futboleros en casa todos de River y bueno y a mi hermano yo tengo un hermano mellizo le habían regalado todo el equipo de Argentina y a mí me habían regalado el equipo de River la camiseta el zorcito las medias y era tanto tanto el entusiasmo que tenía que me lo puse y me fui a dormir vestido con el equipo de River claro no me saqué creo que la camiseta por los dos días que siguieron después ya me la tenía que sacar con la fuerza pero me acuerdo de eso de esa ilusión de esa ilusión de que cuando sos nene una camiseta es puto en una pelota la muñeca el patín la bici es todo lo es es todo hermano me hiciste acordar de una historia que esta la tenía borrada pero acaba de volver a mí en forma de escucha esto a mí me regalaron unos guayos unos botines de fútbol sí buenos con taches todo y una pelota pero resulta que al otro día era un paseo al río era un paseo al río entonces yo estaba súper feliz con mis guayos pero me fui con los guayos al río a andar así por las piedras a dormir así por las piedras y con una pata torcida yo creo que de ahí arruiné mi carrera como futbolista porque soy una pecueca para jugar bueno aquí hay una persona que está diciendo que le tocó quitar el volumen porque le estamos haciendo un spoiler al hijo hay que hacer advertencia hay que hacer advertencia advertencia ah por Dios Lina vos te acordás cuál ha sido tu regalo favorito cuando eras niña te acuerdas de pronto necesito que oye es raro porque no me acuerdo mi mamá está conectada mami por favor escribe un comentario el regalo favorito mami ayuda oye no me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo que por ahí yo no sé yo tenía que como 10 11 años y se acuerdan del boom de Britney Spears si bueno yo tenía como 10 11 años y la Britney era como el boom en ese momento y yo me acuerdo que para mí recibir el CD de Britney fue como wow o sea para mí es mi primer CD y todavía yo soy de la época todavía de los cassettes yo tuve cassettes y mi primer CD fue como el de Britney o sea para mí fue como la tecnología de recibir yo creo que ese pero después como que mami escribe mami no sé auxilio auxilio mamá tirame un cable yo sí me acuerdo también fue una muñeca pero era una muñeca como bebé come galletas y siempre me decía mami tengo hambre ay ay ya sé cuál fue mi mejor regalo el tamagotchi el tamagotchi el tamagotchi ¿se acuerdan? el tamagotchi oh sí 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 me acuerdo uy el mami tengo hambre ¿no? ¿vieron? desperté desperté los recuerdos con esos regalos vaya no es que se acaba esa transmisión y nos agarramos a llorar ¿y sabés algo que está bueno también que uno que lo vivió de chico ahora cuando te juntás en la Navidad y están con los primos más chiquititos o o los hijos de o el vecino y vos podés ver la cara de ilusión de ese nene que en realidad era lo mismo que te pasaba a vos claro y abren y rompen el paquete así el papel y por ahí la abuela que le está gritando abrilo despacito porque después quiere usar el papel para otro regalo es el papel de otro año y vos ves la ilusión de los chicos abriendo y no sé el trencito la play o un libro no sé lo que sea eso me parece fantástico poder como vivenciar la Navidad ahora desde el otro lado mirarla a la Navidad a la fiesta desde otra perspectiva claro claro los niños se lloran mucho con los regalos en una época también lo que hacíamos era llevar regalos o armar como paquetes de regalos para los chicos que la verdad que no recibían regalos de Navidad o sea claro esa es muy típica y poder armarle como un no sé juntábamos juguetes o un sobrino por ejemplo un juguete que no se le gustaba a donar entonces como van a recibir más juguetes bueno poder también incultar bueno quien necesita también todos necesitamos tener un juguete una Navidad eso está bueno también para los niños o para no sé sentir eso que a poder aportar ¿no? si nosotros nosotros por ejemplo pasamos una Navidad en Cartagena repartiendo regalos en una en una isla que se llama Tierra Bomba repartiendo regalos a los niños en una isla abandonada por el Estado fuimos Papá Noel digamos sí como Papá Noel en pantaloneta pero pero hicimos las chanclas chanclas para los un poquito más grandes y así y nos íbamos de casa en casa por toda la isla entregando los regalos eso fue una experiencia maravillosa muy linda chico mi mamá mi mamá escribió mi mamá escribió a ver y mi mamá dice que cuando era pequeña las barbys y después fue el DVD del Titanic pero no la película sino el documental porque yo soy súper fanática de la historia del Titanic entonces a mí me regalaban DVDs documentales libros todo lo que sacaba Discovery mi mamá me lo compraba entonces ella dice que el DVD del Titanic yo no me acuerdo no la película sino el documental que cuenta la historia sí sí ilustrada ilustrada muy culta Lina con el Titanic una tradición que no hemos dicho de Colombia no sé si la hacen también en en la costa no sé que rezar la novena en Colombia en toda Colombia rezar la novena uno tiene el pesebre el pesebre es que está todo los pesebres son muy chistosos porque a veces los animales son más grandes que las casas y que las personas son muy bonitos y es una tradición que arranca del 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre y por ejemplo la mamá de Andrés es una fanática de hacer ese tipo de cosas ella le gusta hacérselo sobre todo para los niños más necesitados pero yo sí me acuerdo que cuando yo era niña yo iba yo visitaba yo rezaba la novena de casa en casa y a mí siempre me tocaba la oración que era la oración del niño Dios porque uno tiene las oraciones del niño Jesús la oración del niño Jesús entonces esta novena es como los últimos nueve días del del antes de que naciera el el niño Jesús entonces es el proceso de estas nueve días que en México se conoce como las posadas si hay alguien mexicano viéndonos cuéntenos un poquito cómo es esto de las posadas se reúnen los vecinos rompen una piñata porque sin piñata no hay posada ¿no? obviamente y allá arman el arbolito de navidad el 8 de diciembre este es nuestro arbolito de navidad un recordito de bucios miren el mío es la primera vez que tengo uno natural de verdad bueno y no se ve pero es natural de verdad porque en Colombia son sintéticos porque no se dan los árboles allá se secan un día sí pero mira que por ejemplo en Colombia arrancan a armar yo creo que desde noviembre para armar todo lo que tiene que ver con navidad el primero de noviembre ya está sacando todo sí no 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 y es que y es que escuchen esta historia tan macondiana termina el Halloween y no han bajado las brujas y ya están los muñecos de nieve una navidad tropipopera no y lo otro hay otra tradición que es súper bonita que incluso Lina la estuvo compartiendo en su Instagram es que nosotros tenemos algo que es el alumbrado que es el 7 de diciembre que es el día de las velitas entonces siempre se ponen las velitas siempre se ponen velitas el 17 de diciembre y eso es que el día de la Inmaculada Concepción y el día de la Virgen o sea eso se refiere el día de la Virgen se refiere como al día en que el arcángel Gabriel llegó a donde María a decirle vos sos la elegida para tener al niño Dios entonces el festivo el festivo es el 8 creo que el día de la de la ¿cómo se llama? en la noche del 7 de la Inmaculada exacto es el 8 de diciembre creo que en todos los países católicos pero en Colombia en las velitas es como empezamos el 7 de diciembre y ya a medianoche en la madrugada del 8 no, nosotros no es el día que se arma el arbolito en todas las cosas es el 8 de diciembre día derramado en Colombia cuando quieren lo arman en Colombia en noviembre incluso lo pueden armar y dura como hasta mediados de enero todo el todo porque se le da prisa sacarlo me acuerdo ahora que estábamos en Chiang Mai el día el año ese que pasamos navidad allá en Tailandia y que había en Chiang Mai un arbolito navidad hecho todo con CD reciclados habían hecho toda una instalación y era todo el árbol enorme en la plaza con todos CD reciclados que brillaba como si fuera la nieve pero así es lindo ver también cómo decoran bueno en Tailandia decoran a full los shopping los lugares vos habías hablado habías hablado de una fundación y me acordé de una navidad en Dar el Salam en Tanzania que bueno esas cosas de la vida me fui a a un orfanato que era llevado por monjas católicas y bueno ahí sí lo festejaron porque bueno vieron todo como por la religión y si bien era muy sencillo y no había así comida abundante pero habría unos 25 o 30 chicos de todas las edades bien variados y a la noche comimos el pescado que habían pescado ahí en la costa y le habían comprado las monjas en el mercado ¿no? entonces vos te habías nombrado algo de la fundación y me acordé de eso de pasando la navidad en ese orfanato y a veces lo mágico que tiene los viajes que tal vez no es con una tradición en la comida en una costumbre sino la situación lo que te lleva a después a recordar y a conectar y es wow ¿no? y no solamente eso sino por eso yo te lo resumía con una palabra que es la gratitud hoy estamos en Argentina o estamos en un lugar con nuestros afectos amigos seguramente vamos a comer algo rico pero a mí me sucede en lo personal que muchas veces mi memoria vuelve a esos lugares esos países al frío de Afganistán a bueno ahora Siria bombardeada a este orfanato de Tanzania entonces bueno para mí también es una manera de recordar a los otros o a esos encuentros esas navidades tan distintas ¿no? Sí yo quiero no quiero dejar terminar este programa sin contarles también algo que mencionaba ahora Lina y es ¿cómo vivo yo la navidad con mi mamá? porque si bien mi mamá es una mamá alérgica a los fogones y a las cocinas ella sí es una mamá muy navideña empezando porque ella es maestra ella es profesora fue profesora toda su vida de escuela y de colegio público entonces fue a testiguar diferentes tipos de familias y de chicos que en su mayoría eran con muy pocas posibilidades de celebrar y de festejar de la forma en la que nosotros lo hacíamos entonces mi mamá sí que la vi disfrazada de papá Noel o sea te la pongo en contacto con ella porque ella sí que era la mamá Noel la hemos visto un montón y entonces ella por ejemplo ella invita a los niños del barrio y hace justamente las novenas entonces ella compra comida junta con los amigos y con la familia junta donaciones en dinero para comprarles regalos para comprar ropa para hacer que esos chicos se sientan que son tenidos en cuenta entonces yo crecí todo el tiempo de esa forma cada diciembre yo estaba yendo de una navidad a otra y a otra y a otra gracias a los alumnos de mi mamá y a su iniciativa caritativa en épocas de navidad que también la navidad es eso es un momento de dar y de dar a través de justamente lo que menciona esteban que es el agradecimiento bueno yo creo que llegamos a el fin de este programa si alguno de ustedes quiere agregar algo más sería un gustazo escucharlo y si no vamos cerrando muchachos feliz navidad y felices fiestas para todo el mundo estén donde estén porque yo sé que este año o sea yo sé que este año las fiestas para muchos va a ser algo muy diferente muy diferente creo que para el mundo entero que festeja navidad este año va a ser muy diferente entonces pues nada a todo el mundo yo les mando un abrazo y felices fiestas estén donde estén y como dice Esteban gratitud y pensemos más bien en lo que tenemos y no en lo que nos falta en cuidarnos en que todo puede mejorar en que todo va a mejorar sí el siguiente año le damos la vuelta a esto y empezamos y que por favor nadie nadie pida que el 2021 le dé sorpresas no, no tuvimos la pasión mamá ya no más ya no más sorpresas ya estuvo ya tuvimos la del resto de la la del resto de la década de la vida ya por favor nadie pida ese deseo linita querida muchas gracias por acompañarnos gracias por tu esfuerzo del madrugón y de atender a esta invitación nos encantó tenerte por acá y a vos y a ustedes Esteban, Caro y Machi les contamos que vamos a seguir con nuevas polémicas y los vamos a seguir invitando así que pendientes porque estas conversaciones tan entre amigos y como tan cercanas nos encantan y definitivamente las vamos a seguir haciendo así que les vamos a volver a tocar la puerta a decirles bienvenidos a poder a madrugar otra vez a Lina también la forma de esto fue Machi Noel así que es tendencia ¿no? es tendencia voten por Machi Noel Machi por favor por favor no nos decepciones queremos ver la foto vas a estar subiendo la foto de Maki ahí queremos 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 por favor que Machi Noel nos mande un saludo en el momento cumbre lleno de niños en su regazo por favor empezamos bien empecemos bien Esteban, brother gracias a todos por esta invitación sobre todo desearles a todos que le pongan mucho corazón mucho amor que lo material no importa que lo que importa esta Navidad es la presencia desde todos nosotros el acompañarnos el que no pase gente sola pero cuidándonos a mí siempre me parece que los que la pasan solos hay que invitar entonces cuando uno está viajando y quizás se siente solo hay que apoyar y salir y salir a buscar como dijo Esteban yo quiero pasarla con alguien debe haber un montón más de almas que también quieren pasar la Navidad con alguien Sí también pienso lo mismo no solamente el día de la Navidad sino durante estas dos semanas que quedan o estos días previos siempre está al alcance nuestro ver de qué manera podemos dar una mano participar con alguna fundación y participar de esas cajas navideñas acá en Argentina hay mucha movida de eso por ejemplo la fundación de Manu Lozano se envían cajas navideñas a familias de provincias carenciadas y también en el momento del brindis bueno recordar justamente a por ahí los que los necesitan porque dentro de todo bueno nosotros estamos en familia comiendo algo rico bueno y si después sobra algo tratar de hacer una bolsita llevarlo a la gente que vive en situación de calle creo que la Navidad es no solamente juntarse en familia comer algo rico sino bueno hacer un poco de reflexión exactamente abrir el corazón y pensar en el otro entonces bueno una invitación también a a ese espacio lindo mensaje a ustedes que nos están viendo por favor les recomendamos que sigan a estos grandes viajeros en sus cuentas a Caro Yamachi en Periodistas Viajeros a Esteban en Un Viajero Curioso y a Lina en Patoneando ellos tienen libros que pueden ser regalos muy lindos para esta Navidad entonces tengan en cuenta eso y no solo no solo para que ustedes regalen a otras personas los libros sino para que se autorregalen nosotros nosotros también tenemos ahí están trayendo ah míralo 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 me encanta ahí lo tienen Carola Yamachi guau qué lindo nosotros aportamos el de los chicos que hicimos hicimos intercambio en Madrid el mío está en Bogotá este es el que nosotros tenemos y nosotros también tenemos juntos a la par y tenemos el de Esteban sí ese los tenemos en la biblioteca en Colombia un buen regalo tremendo libro el mejor regalo que uno le puede dar a alguien es un libro y el mejor autorregalo también el mejor autorregalo porque leer a estos grandes viajeros bueno antes de cerrar tenemos que contarles que desde la oficina estamos siguiendo a Caro Yamachi y a Esteban estas personas son culpables de que hoy la travel polémica esté existiendo tienen acciones en renunciamos y viajamos y a Lina por por azar de los caminos pues tuvimos la oportunidad de viajar con ella de tenerla como huésped en nuestra casa así que un gusto poder decir que ustedes grandes viajeros son también grandes amigos muchas gracias a todos como es corazón como hacen acá como hacen aquí eso es como un corazón como de un corazón como de vaca bueno amigos muchas gracias chao chao a ustedes amigos muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta travel polémica no nos queremos despedir sin invitarlos a que vayan a los demás productos de renunciamos y viajamos nuestro podcast está que arde no si entonces recuerden nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast nos encuentran en spotify en anchor en y voz como viajes sin reservas o ponen renunciamos y viajamos y allí les va a aparecer estamos a punto de cerrar nuestra primera temporada nos quedan tres episodios para cerrar la primera temporada así que no se lo pierdan hablamos de todo además también los esperamos en la próxima travel polémica que se viene cargadísima de unos invitados súper especiales y súper de lujos que todavía nos lo vamos a decir uy yo creo que debemos empezar a contarles porque vamos a hablar sobre la experiencia de recorrer el mundo en un carro y en un carro casa o de viajar y moverse por el mundo motorizado así empezamos nosotros viajando en la heavy y no se imaginan el tamaño de los invitados que tenemos ahora venimos nada menos que con la familia SAP para el próximo episodio y además vamos a contar con Pablo y Ana de 4x4x4 y con los chicos de Nomadarte desde México así que esto va a estar grandísimo amigos algo más por agregar Lina si quieren dar un regalo de navidad compren nuestro libro nuestro libro renunciar y viajar donde el trabajo donde brilla el sol y estamos muy pendientes como decían nuestros compañeros de panel feliz navidad para cualquiera que nos esté oyendo por favor rodéense de su familia cuídense por favor tomen las medidas necesarias porque ya saben que esta es una navidad atípica entonces amigos muchísimas gracias por acompañarnos y fue un placer estar con ustedes gracias Lina nuevamente por secundarme en todos estos proyectos los queremos mucho y nos vemos dentro de 8 días en la próxima Travel Polémica chao chao hasta la próxima nos vemos chao